Estamos de regreso ya de nuevo en el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Y bueno, ya nos ha hablado aquí el doctor de varios frijoles. Sí. Sus favoritos, sus favoritos, mis favoritos, pero de este. El frijol rosita se pide como vallo chiquito. Vallito. Vallito. Y claro, cada frijol tiene sus peculiaridades de sabor. Los campesinos mexicanos desarrollaron más de 10 tipos de frijol y todos tienen o igual o más proteína que la carne. Todos. Todos. Y todos tienen mucho más calcio que la leche. Y todos tienen mucho más hierro que la carne. O sea, son completamente saludables, ricos. Y Naciones Unidas recomienda a países como México que los gobiernos promuevan el consumo de los alimentos de la milpa. La milpa nos da como fuentes de proteína los frijoles, más que la carne. Hierro, más que la carne. Calcio, más que la leche. Eso nos dan solo los frijoles. Y claro, hay que oír, hay que oír con calma toda la información técnica acerca de una noticia muy importante. Pues sí, acompáñenos y conozca todas las bondades del frijol Rosita. Acompáñenos. Proponemos al frijol Rosita como el alimento saludable de la semana. El frijol Rosita se llama Faseolus vulgaris y pertenece a la familia taxonómica de las leguminosas. Se trata de un cultivo originario de México, con una antigüedad de más de 10.000 años, desde los orígenes de la agricultura y formaba parte de la dieta de la milpa. Varios tipos de frijol como fuente de proteína, el aguacate, las semillas de cacahuate, girasol, calabaza, cacao y chía, como fuentes de grasas omega 3, 6 y 9, además de más proteína. Los quelites, más de 400 tipos, flores de calabaza, jitomate y más de 100 tipos de chiles como fuente de vitaminas y minerales. Más de 700 árboles frutales como la guayaba, piña, papaya, tunas, pitayas, zapotes, entre otros, como fuente de azúcares, fibras, vitaminas y minerales. Las tortillas de maíz como fuente de glucosa, fibras y minerales. 100 gramos de frijol rosita nos proporcionan 323 kilocalorías, el 65% de su peso es agua, el 58% de su peso son carbohidratos, con un índice glicémico reducido, razón por la cual lo pueden consumir con prudencia en la dieta las personas con diabetes. Contiene el 19% de proteína y de grasa el 1.5%, de fibra soluble el 5%. El frijol rosita por cada 100 gramos contiene minerales como el calcio con 262 miligramos, hierro 7, sodio 8, fósforo 415, magnesio 182, potasio 1464, zinc 1550 microgramos y selenio 5. El frijol rosita también nos proporciona varias vitaminas y otros antioxidantes por cada 100 gramos. vitaminas del complejo B, de amina B1, 590 microgramos, riboflavina B2, 100, iniazina B3, 1100, piridoxina B6, 530 y ácido fólico B9, 463. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud de México. Oiga, qué interesante, fíjense que es una de las cosas que tiene México, que es tan rico, tiene una gran variedad de frutos, de verduras, de semillas oleaginosas. Sí, o sea, tenemos en México unas 15 leguminosas, unas 20 oleaginosas. Las oleaginosas son las grasosas, ajonjolí, linaza, chía, almendras, nueces, cacahuates, semilla y girasol de calabaza. Esas son las oleaginosas. Tenemos como 20. Y luego tenemos las leguminosas, que lo que caracteriza a todos los frijoles, lentejas, habas, garbanzo, lo que caracteriza a estas más de 10 frijoles, más de 20 leguminosas, es que tiene más proteína que la carne, más calcio que la leche, más hierro que la carne. O sea, nutritivamente, señor, señora, tiene todo lo que se le atribuye a leche, carne y huevo. O sea, podemos perfectamente vivir con frijoles. Con frijoles y mucho mejor nutridos. Claro, si le agrega unos 400 tipos de quelites. Ay, qué rico. Si le agrega la flor de calabaza y tomate, otras verduras. Aguacate. Si le agrega aguacate. Y claro, las que trajeron los españoles, acelgas, espinacas, brócoli, coliflor. Y si le agrega 700 frutales. Claro, es famosa la manzana, la pera. Los plátanos. Los plátanos, duraznos, peras. Pero tenemos los zapotes. Tenemos más de 10 tipos de zapotes. Aunque los famosos son el zapote blanco, zapote negro, zapote amarillo, zapote mameí. Y tenemos, desde luego, frutas como la piña, la papaya, las guayabas. O sea, tenemos una cantidad exagerada de frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas. Y no necesitamos en absoluto ningún alimento de origen animal. Claro. Por el contrario, si usted, yo no sabía, en el centro médico pasado me dijeron que ya rebasamos los 150 alimentos saludables. Mire qué rico. O sea, este noticiero es famoso porque me llegan noticias de varios, de Alemania, de Estados Unidos, de Singapur, de varios lugares. Me llegan, me llegan muchos comentarios por el alimento saludable. Es que es una muy buena opción porque de repente, pese a que México es tan rico en toda la variedad que tiene de alimentos. Y alimentos, me refiero verdaderamente a alimentos, no a lo que llamamos alimentos chatarra, que no debería de llamarse alimento. Así es. Pero es tan grande su variedad que cuando usted dice dieta vegetariana cruda, yo no sé por qué a todo mundo se le hace como que llora, ¿qué vamos a comer? Pues, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Sí, mucha comida que comer. 700 árboles frutales, 400 verduras, 20 oleaginosas, 20 leguminosas. Sí. Pues, sí, quelites, nomás tenemos más de 400. Y ahorita, en esta época, los romeritos son muy famosos. Claro. Es otro quelite, ¿verdad? Es otro quelite, son más de 400 tipos. También tienen más calcio que la leche, más hierro que la carne. Y entonces, llegamos a cosas tan absurdas como promover el huevo como fuente de proteína. Solo tiene 12%. Y bueno, es importante que usted sepa, señor, señora, que la dieta de la milpa es perfectamente equilibrada cuando se combinan las salsas picantes con jitomate, con tomate, cuando se le adereza con aguacate, ahora con cebolla, ajo. Usted tiene todos los minerales, todas las vitaminas, tiene todas las proteínas con el frijol rosita o negro. O guayo o el que sea, ¿verdad? Y tiene todas las grasas de la elasticidad, del aspecto terso de la piel, no solamente con la grasa de los frijoles, sino con el aguacate, la chía, la linaza. Con todo lo que se enriquece. Así es. Y claro, si usted come huevo, leche, lácteos grasosos, carnes grasosas, se va a llenar de celulitis, se va a llenar de migrañas, se va a llenar de hipertensión, infartos y cáncer. Claro. Así que mejor coma saludable. Mejor unos frijolitos. Finalmente, aquí el doctor ya nos está diseñando una canasta básica. Sí. Verdaderamente saludable, variada, digo, más variada ya no se puede. Ya van 150 alimentos. Claro, y hay de todo. Bueno, como 155. Pues fíjese. Hay que hablan del noticiero de la salud. Hay más de 20 páginas. Y algunas páginas se dedican a los alimentos saludables. Pues es que es muy importante. Hoy que todo mundo quiere, bueno, quien ya hizo conciencia quiere comer muy sano. ¿Qué mejor forma de alimentarte sabiendo que eso que te estás llevando a la boca, qué vitaminas tiene, qué minerales tiene, qué proteínas tiene? Claro. Y que no lo cuenten, señor, señora. El ginecólogo, mándelo a estudiar los alimentos saludables. Pues sí. Si un ginecólogo viera este noticiero, otro mundo sería la salud de las mujeres de México. Y no subirían tanto de peso. Además. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿qué le parece si continuamos con nuestro noticiero? Pero antes nos acompaña a una pausa y regresamos con más noticias.